Miami me lo confirmó, en Telefona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tú y yo, y tratamos de gozadela, Miami me lo confirmó, y en el reloj de Venezuela, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá, Tres, La Santunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, Jemano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Miami me lo confirmó, en Telefona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tú y yo, y tratamos de gozadela, Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tú y yo, y tratamos de gozadela, Miami me lo confirmó, y tratamos de gozadela, Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tú y yo, y tratamos de gozadela, Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tú y de Caribe somos tú y yo, 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 y de Caribe somos tú 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 y de Caribe somos Con México y Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y se formó la gozadera. Con México y Colombia y Venezuela, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora maranguea. Con México y Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y los parceros y las parceras. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Esta es la que hay, papá! ¡Dímelo, sé, papá! ¡Motir! ¡Ahora sí! ¡Abraja, Sergio! ¡No me lo pagas de aquí! ¡Pone! ¡Chin! ¡Ya! ¡Gustoso y miradoroso! ¡Yo te lo dije! ¡Interesante! ¡Gustado! 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 ¡Gust Puerto Rico me lo regaló, y la mamá me le quiere, la americana ya rápido, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Y la mamá me lo sabía, Miami me lo confirmó, y la mamá me lo regaló, y la mamá me le quiere, la americana ya rápido, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y se volvó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora me la han quedado, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el saldador se cuela, lo que es lo de Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. ¡Oh, oh, oi! Viste como la gozadera, layo a mí me lo confirmó, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora me la han quedado, y la Dominicana ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y se volvó la gozadera. Bueno que me lo confirmo, ahí en la ropa una bichuela Puerto Rico me lo regaló, ahorita y los tambores marangueras Con México, Colombia y Venezuela, y los cariños somos tuyos Los parceros y las parceras, vamos, ya, esta es la que hay papá Dime los hijos, como si, ahora si, ataca a serio Desde la caga de aquí, con el chico Chico, ya, ya, gustoso y milagroso Yo te lo dije, este es el chico Tú sabes que es lo menos que suena